Y como estan gente de la comunidad de Geometry Daz y bueno chicos Ay como que bueno chicos ya se como estan Esta sad porque hoy es 14 verdad Pues yo tambien estoy sad porque estoy solito Y yo se que por eso estan viendo este video Porque estan solitos Ok ya dejando de bromas para eso estuve haciendo este video Pues el dia de hoy se me ocurrio hacer este video En plan broma por ser 14 de febrero Y este bien si lo estoy viendo en otro dia Pues em 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 Ehh El dia de hoy vamos a conseguir el corazon de ella Porque el de la vida real No se puede conseguir Ay no ya empezamos mal el video Dije en twitter que me pasaran niveles que se tratara de conseguir El corazon de ella Asi es en este video en este mismo video Vamos a conseguir el corazon de ella Pero no en la vida real Ok ya tengo chorroscientas de ideas Aqui en el blog de notas que he escogido Y ok vamos a comenzar con el primero Reto de su corazon venga ya Chicos vamos a ver si me puedo pasar todos los niveles Para conseguir el verdadero corazon de ella Asi que venga ya Ok ay no me jodas ya comenzamos con retos duros Uy dios mio Que carajo hice ahi Lol esperate No este tipo esta loco Ajaja Uy GG GG el corazon Su corazon es muy dificil de conseguir Bla 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 Mucha suerte Bien conseguimos el primer corazon Bien Bien Pero no el verdadero El kokoro de Steven Ay mi kokoro Bien Ay porque tiene los details Esperate Esperate Me estas haciendo trampa amigo mio Hijo de que cabron Lo verifico con un bug que yo descubri Mira porque yo no soy cabron me lo voy a pasar Mira Atrapalo El corazon de ella Steven cogeme Eso suena un poco mal Ay como que ja Que paso Por que no lo consegui No me atraparas Si te atraparé Yo quiero atraparte No te vayas No te vayas El corazon de ella El corazon de ella esta rotisimo Miren eso Esos son los pedazos que me quedaron Cuando ella me dijo que no me queria Verga Dios tengo que pasar este reto Para conseguir el corazon de ella Bien bien Ya voy por el 50 Ya casi Ya casi mi amor Ya casi Ya voy por ti Stevencita Bien Voy por ti Esperate Solo pasa este mini challenge Tu y yo seremos felices No Se fue Se fue Ah no ahí esta Love Inglés de 10 Oh estimecita Ah vale Uh Mira esto papá Estos niveles son la Polla Mira Así seriamos Ella y yo en la vida real Solo si tuviera ella Ojalá tener a alguien así Chicos Feliz dia de san valentín Verga La cague Feliz dia de san valentín Ahora si no la cague El corazon de ella Ella Estimecita Voy por ti Uy estimecita es pro Quiere su corazon Si Ah la verga Estimecita es mas pro que yo No 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 A ver Pam 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 Caram pam 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 Dios esta musica es la polla Se los digo en serio Tendria que practicarlo Pero yo soy Steven Y me la juego Ay que es esto Uh Pam 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 Uno uno Esto aca Easy peasy Como mi abuela en bici Mi abuela tambien tiene el corazon Del abuelo no Por contar este chiste tan feo Me morí A ver como carajo Estimecita se paso eso Ella usa hacks Y yo uso books Un momento Hay dos finales aqui Final sad Ah si dice final sad Oh listo Steven y ella Ya no esta solo Oh mira me regalo las coin Estos tipos se agradece que le regalan las coin Ahora quiero ver el final alternativo Una hora despues Bien no la cagues No la cagues Steven y ella No la cagues Hijo de que cabron Que cabron porque me acaba de pasar eso Steven y ella Juntos por siempre Ok y esto Es un chale No puede ser un nivel normalito Easy peasy Porque el amor tiene que ser tan dificil Literalmente Porque tiene que ser tan dificil Me voy a quemar el dedo Manuela Por favor El dia de hoy Ayuame conseguirla a ella Si No No Por poco Por poco Su corazon estaba ahi Lo veia Ya casi lo tenia Nooo El corazon de ella Todos se llaman asi Ok Ay no mames Me troleo el cabron Ahi esta el corazon Hijo de Ay no puede ser A ver Ay dios Espérate 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 Ah 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 Vale Vale Tengo que ser pro Ah Ya esta no Si señor Si señor Ahi la tengo Dedicado a Steven y Guitar Pero Guitar no esta grabando esto Oye Guitar Estas viendo esto No Cabron Ella no te ama Ella no me ama Bueno ya de todas maneras lo sabia Ella no te ama Caiste en sus mentiras Hijo de A ver amigo mio Si colocaras cosas que fueran mas faciles Ah y tiene un bug Genial Descubri un bug Asi es como ella se enamoro de mi chicos Y quien es ella 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 Pues ella Mentiroso no tienes a nadie Cállate Me hiciste perder Cállate Ella Que tendra ella A ver Uy carajo Espérate Esto va con track Hoy por fin Ok Esto es un mini challenge Va con track Hoy tendras su Ya dimelo Su corazon Y esto Suegro Cuñado Y suegra Ah que verga Tengo que superar Me mato el cuñado Me mato el cuñado Estoy listo para el boss file Primero el del medio La suegra El cuñado El suegro Ah pero esto es muy facil Vale solo me mantengo aqui ya no Ahí esta mi simencita Te amo Si señores La tengo bella Ah 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 Solo este 14 Si Me saludas No Pues toma su corazon Si Ahí esta Me esta retando a mi A coger ese corazon Mira Yo se que este se puede Por el poder de los bugs Voy a coger su corazon Ah cabron También me coloca una barrera Bien Conquestamos con esos jueguitos Ah Tarde lo que me tarde Voy a tocar ese corazon Lo veran Todos lo veran Ella tambien lo vera Ella ni siquiera ve mis videos Ahora Si señor Si señor No esperate No Ya lo habia conseguido Por que Por que Si señor Venga ya 3 pinchos por los huevos Ja 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 No Y por que el karma Pinche karma Nomas Tomalo He conseguido dos corazones Conseguí dos corazones de ella Ajá 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 Y bueno chicos Pues espero que les haya gustado este video El dia de hoy Sea cuando sea Si estes viendo este video Ya sea el 14 de febrero O si lo estas viendo en otra fecha Asi que por favor regalarme un gran like Ya que la verdad me gustaria verlo ahi Asi que apretar ese boton del pulgar arriba No Ah ah Tampoco olvides de comentar Que te parecio este video Que te parecio este video random la verdad No lo tenia ni planeado Y yo dije Por que no hacer un video Dedicado el 14 de febrero Y bueno Asi se me ocurrio hacer este video Asi que tampoco olvides de comentar Que te parecio Los niveles Y si la tienes a ella o no Y tampoco olvides de comentar Algo acerca del video Para darte un corazoncito Que hoy voy a estar dando Muchos corazoncitos Y todos los dias tambien Tampoco olvides de suscribirte A este canal divertido Lleno de cosas divertidas Si no estas suscrito chicos Y tampoco olvides de activar la campanita Para recibir todas las notificaciones del canal Asi que nada chicos Espero que la pasen bien el dia de hoy Y nos vemos En un proximo video Adios 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 Adios